Amigos de Cuatro Vientos, ¿Qué tal? De nueva cuenta con ustedes en la segunda transmisión en vivo que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en nuestra plataforma Cuatro BTV Entrevistas. Bienvenidos a esta emisión que estamos haciendo el día martes 21 de septiembre del año 2021 y la verdad créame que para nosotros es un verdadero placer recibir aquí en nuestra plataforma en Facebook a dos jóvenes artistas escénicos y también pues de danza. La verdad es que tienen una organización, una asociación civil que se llama Clica Arte Escénico de nuestra queridísima ciudad y puerto de Ensenada. Ellos son Minerva Muñoz Rodríguez, quien es directora general de todo el concepto de Clica Arte Escénico y Josué Torres, quien también pues es un miembro distinguido de esta agrupación artística. Amigos y amigas que nos vienen a platicar sobre la puesta en escena de una obra que pues para ellos es muy importante y bueno, también obviamente para el público de Baja California, porque tengo entendido que van a hacer una gira por el estado. No te nos van a platicar más detalles sobre esto. Yo soy el ogro, la princesa y el poeta. Bienvenidos Minerva, bienvenido Josué. En cuanto recibimos la invitación, la petición de apoyo por parte de Josué a la que se suba Minerva, pues para darle difusión a esta obra de inmediato. Usted sabe Cuatro Vientos, entre una de sus líneas editoriales formales importantes que siempre tenemos en primer lugar es el arte, la ciencia, la tecnología y en este caso, pues apoyar a los jóvenes que están con estas propuestas tan novedosas. Minerva, bienvenida. Josué, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a tu audiencia por permitirnos esta mañana compartir sobre nuestro proyecto, que como bien mencionas, se llama Yo soy el ogro, la princesa y el poeta. Así es. Y también algunas palabras para iniciar, Josué, para romper el hielo. Claro que sí, muchas gracias, muchas gracias por la disposición. La verdad es que sí, luego nos contestaron y pues nos emociona mucho estar acá para contarles de nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Para quienes no conocemos a las personas que están detrás de CLICA, Minerva, danos unos datos tuyos, por favor, y después escuchamos a Josué. Claro. Claro. CLICA, arte escénico, tiene ya varios años trabajando desde 2014 haciendo proyectos escénicos, multi e interdisciplinares, donde combinamos diferentes disciplinas, no solo artísticas, como es la danza, el teatro, la música, las artes visuales o plásticas, sino también la ciencia. Les platico un poco de mi formación. Yo soy científico de carrera. Estudié licenciatura en física, algún posgrado también en ciencias, pero también un posgrado en artes. Entonces, estos dos mundos con los que he vivido, pues se ven reflejados en nuestros proyectos. Y bueno, ahora en esta ocasión estamos haciendo un proyecto muy, muy hermoso que nos entusiasma mucho compartirles, que es en relación a la no violencia. Y yo soy el ogro, la princesa y el poeta. Ok, te agradezco mucho. Josué, por favor, platícanos de ti. Claro, claro. Yo me integré al colectivo más o menos en el 2019, 2018. Ya empezaba a hacer cositas con ellos. Y pues yo soy músico de carrera. Estudié la licenciatura en música de la UABC. Soy violinista. Pero también ya estando en la carrera, empecé a ir a las clases de la danza contemporánea. Y pues ahí conocí a Minerva. Y ya me quedé, ¿no? Desde entonces estoy trabajando también en relación a lo escénico, en relación al cuerpo, al movimiento y a la improvisación. Y pues ahora, con esta pieza de Yo soy el ogro, la princesa y el poeta, pues me toca ser el poeta, que es este que tenemos acá. Ok, muy bien. Donde puedo participar en escena, tanto con movimiento como con sonido, ¿no? Usando mi vida. Obviamente, me imagino los diseños que tienen ustedes en sus playeras son de ustedes, de sus propios compañeros, de ustedes. Haciendo arte también con estas presentaciones, de estas camisetas tan lindas que nos están mostrando. Sí, tienes razón totalmente. Estos diseños son de Octavio Gutiérrez, un querido amigo artista visual que también es egresado de la Escuela de Artes de aquí de la UABC. Todos somos cimarrones, entonces pues orgullosamente colaboramos entre nosotros. Y como bien dices, pues estos son sus diseños, como pueden ver. Bueno, qué cosas tan preciosas, muy lindas, muy lindas. ¿De qué va? ¿De qué va? Yo soy el ogro, la princesa y el poeta. ¿De qué? ¿De qué trata? Bueno, platíquenos el argumento, sin contarnos obviamente toda la historia, pero ¿de qué va? ¿Qué dice? Híjole, es una obra muy, funciona como entre comedia, ¿sabes? Y también es una obra que puede ser muy emotiva porque en ella se desarrolla un cuento. Somos personajes arquetípicos, como puedes ver, un poeta, un ogro y bueno, la princesa, que no la tenemos con nosotros. Y compartimos experiencias con el público en relación a actos violentos. Principalmente la pieza nació con el tema del bullying, del bullying escolar. Sin embargo, en esta versión que nosotros estamos presentando, ya que es una obra de un querido amigo, Ricardo Rubio, basada en la pieza, en lo fondo, el cuerpo donde habitan los sueños. Entonces, esta versión nuestra, pues, comparte con el público experiencias en relación al acto violento y las alternativas que podemos encontrar para erradicar y reconocer esos actos violentos. Entonces, es una pieza muy interesante porque el público, el espectador y el artista escénico se disuelve un poco, ¿sabes? Esta frontera entre el público y nosotros, pues, es dinámica. Claro. Voy a estar utilizando parte del material gráfico que ustedes tienen en su página en Facebook, ¿sí? Amigos y amigas, por si quieren tener ustedes también más información. Búsquenla así, clica Arte Escénica y ahí vamos a encontrar este material. Se los comento porque, pues, voy a estar incorporando algunas gráficas y trabajo de ustedes para que no nada más estemos aquí los tres monigotes, ¿verdad? Y tengamos un poquito de mayor, de mayor, este, visualización de lo que estamos hablando. Entonces, esto nace, entonces, como un proyecto, no, obviamente no está dirigido por la, por el tipo de, de, de argumento que están ustedes comentando, de lo que trata la obra, no está dirigido para un público infantil. Es muy curioso porque lo hemos presentado para público infantil y los niños son los más divertidos en la pieza. Pero también lo hemos presentado principalmente con público adulto y a pesar de que tratamos, como te comentaba, el tema del acoso, nuestro proyecto se expandió a otros, a otros tipos de violencia, ¿sabes? Hay violencia de género, violencia psicológica, violencia física. Entonces, sí, lo, lo hablamos en, en estos diferentes tipos de violencia y, y también cuando tenemos público adulto, pues, incorpora bastante bien a las dinámicas que, que presentamos en la pieza. Intercalan también, obviamente, algunos otros géneros, este, artísticos, no nada más, este, la representación teatral. ¿Qué otros elementos incorporan, por favor? Sí, claro, pues, como puedes ver, tenemos elementos visuales en, en los diseños de nuestras camisas. Además, tenemos un teatrino que es, pues, esto, un teatrino con, con los personajes. Entonces, la parte de, de la plástica también está ahí. La música, sin duda, tenemos algunas piezas que son de Josué y, y de Rommel Vázquez, un querido amigo también, DJ. Y, bueno, está la parte teatral, está la parte dancística y también la interpretación musical en vivo. Ajá. Díganos, este, háblenos del, del autor de, de esta obra, por favor. Sí, claro, como te comento, Ricardo Rubio es un artista escénico, director, coreógrafo y bailador. Por eso la pieza originalmente se llamaba En lo fondo, porque su disciplina principal es el flamenco. Él radica en la Ciudad de México, es una persona egresada del SICO, que es el centro de investigaciones coreográficas en la Ciudad de México. Y, bueno, tiene una amplia trayectoria. Y, como es un muy querido amigo, en un momento empezamos a discutir sobre nuestros procesos, sobre nuestros intereses. Y entonces surgió precisamente la idea de replicar esta pieza. Pero nosotros no solo la replicamos, sino realmente nos la apropiamos. Ajá, sí. La hicimos muy, muy nuestra, ¿no? Ajá, ajá. Ahora, esta, esta obra, ustedes la, finalmente obtienen un, un recurso público. Hay un fondo que les está permitiendo sacar adelante el proyecto. ¿Cómo fue este proceso para obtener ese, esos recursos, por favor? ¿Esa beca? ¿Qué, qué fue lo que obtuvieron? Realmente es un premio. Fuimos vencedores al premio de, pues ya no hay FONCA, más bien es de directamente la Secretaría de Cultura a través del Centro Cultural Helénico para difundir y promover las artes escénicas en el país y reactivar a los espacios independientes. Entonces, formamos parte de un circuito nacional de artes escénicas en espacios independientes, ¿sabes? No son espacios teatrales convencionales y son totalmente independientes. Y este recurso lo que nos permite es tanto apoyar a los espacios y reactivarlos, digamos, en una especie de renta de espacio, pero también activa a las compañías, a los artistas escénicos, pues a presentarnos, ¿no? Porque desde la pandemia ha sido muy difícil para los artistas sobrevivir y sobre todo, pues también para los espacios escénicos, ¿no? Entonces, muchos de nosotros vivimos de esto, de presentarnos ante el público y muchas veces también hacemos una tarea docente. Entonces, pues sí, ha sido bastante difícil y pues gracias a este premio vamos a hacer una gira en todo el noroeste del país. Y vamos a tener presentación aquí en Ensenada, va a ser la primera el 2 y 3 de octubre, sábado y domingo a las 6 de la tarde. Y aquí en el estado tenemos también en Tijuana el 24 de octubre. Bueno, la que es aquí en Ensenada es en el foro Expresarte. Y además de eso vamos a viajar a Culiacán el 16 y 17 de octubre. Vamos a presentarnos allá, vamos a ir a Hermosillo en noviembre, 3 y 14. Y vamos a estar en Los Cabos el 4 y 5 de diciembre. Obviamente, ustedes, ¿cuántos son los que participan en la obra directamente? ¿Quiénes son? Son tres. Yo vi ahí tres personajes, ¿sí? ¿Solamente? Ok, ok, ok. Obviamente también es bien difícil. Acabo de decir algo, Minerva, muy cierto. En este momento, si de por sí las actividades artísticas y culturales en este país, casi siempre se les pichicatea los recursos, no se les da lugar que corresponde dentro de una sociedad que requiere de entretenimiento, de creatividad, de propuestas, ¿sí? De sueños, de actividades recreativas de primer nivel. Ahora, con la pandemia, evidentemente hay muchísimos artistas que prácticamente están ahí sobreviviendo, haciendo otras cosas y olvidándose de su esencia, ¿no? Porque evidentemente para el artista estar en un escenario, estar representando alguna obra, alguna obra de danza, de música, pues es parte de su vida, si no es que la vida misma. Y haber obtenido un premio de estas características, significa entonces que el grupo de ustedes, la clica, está haciendo las cosas bien. ¿Saben ustedes contra cuántas propuestas participaron? No sé si será una, solamente era una convocatoria a nivel regional o fue a nivel nacional. ¿Y qué opinan ustedes de lo que está sucediendo con las actividades artísticas en nuestro país en este momento de pandemia? Pues esta convocatoria fue a nivel nacional. Dentro de, se dividió en regiones y dentro de la región en la que nosotros estamos, fuimos prácticamente la única compañía o agrupación escénica que ganó un estímulo aquí en Ensenada. Hay algunos grupos en Tijuana que también fueron acreedores a este premio y bueno, también a lo largo de toda la región, de Sonora, de Sinaloa, de Baja Sur y a nivel nacional fueron cientos de apoyos que hasta donde entiendo variaban un poco en el monto. Sí, y bueno, pues debo decir que realmente tener un recurso para poder realizar nuestro trabajo y poder compartir con el público, con la gente, nuestros procesos y nuestros productos ha sido muy difícil. Muchas veces, desafortunadamente, los proyectos los tenemos que realizar a través de recursos propios por esta dificultad. Cuando existía el FONCAT, pues había, digamos, otra serie de estímulos o becas, pero sí, definitivamente, son muy pocos. La mesa es muy pequeña para repartirla, entre muy pocos y muchos. Entonces, ahora aparecen otra serie de propuestas, de convocatorias para poder realizar nuestro trabajo. Y bueno, esta convocatoria, hasta donde entiendo, es nueva. Es la primera emisión. Y bueno, fuimos honrados con el recurso para poder, como les digo, compartir. Que para nosotros esta pieza es muy importante, porque es un proceso muy intenso como intérpretes, no solo en la interpretación escénica, sino también en toda la carga que lleva de emociones, de interacción directa con el público. También las experiencias que nos comparte el público, muchas veces son muy conmovedoras, muy intensas. Y bueno, es maravilloso que se abra en un espacio escénico, un espacio de convivencia, un espacio de apertura, de respeto, de igualdad, donde podamos compartir todas esas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Claro. ¿No les da coraje lo que está pasando con los artistas en este país? Yo, la verdad, créanme, yo obviamente canto a veces cuando me estoy bañando, pero, de veras, tenemos familiares muy cercanos que incluso han estado dos años en los grandes escenarios a nivel nacional, en la Compañía Nacional de Teatro, y pese a que tienen ese gran sustento de haber estado realizando obras de primer nivel, que también batallan, de veras, es indignante ver cómo tienen que forzosamente buscar, rascarle hasta el último centavo, porque, pues, no hay recursos, no hay escenarios tampoco, y las obras están ahí, pero, pues, los artistas están ahí, pero no hay respaldo al sector. No están molestos, no están enojados, muchachos. A ver, Josué, dime. Sí, creo que más que enojado, a mí me da mucha tristeza, ¿no? Y frustración, claro, en algunos momentos. Digo, yo como artista emergente, recién egresado, pues, sí, fue toparme con una realidad de pandemia, ¿no? Al salir de la carrera y al querer buscar vivir de todo lo que estuve estudiando estos años y de todo lo que estuve preparando. Y, pues, aquí con la clica nos ha tocado invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo en ensayos y en preparación y, bueno, mil cosas también a nivel de organización, ¿no? Y administrativo. Pero, pues, bueno, a nosotros nos ha venido este premio que nos ha dado un poco de esperanza, ¿no? La verdad. Oye, y me imagino que ustedes han platicado de esto que está sucediendo en nuestro país, porque, pues, Ensenada, a final de cuentas, es piel espejo del escenario nacional, ¿no? Pero, ¿de qué sobreviven? ¿Cómo se mantienen los artistas de Ensenada? Híjole, qué buena pregunta. Pues, hacemos de todo. Somos realmente todólogos. Incluso dentro del propio colectivo, pues, también muchas veces como el recurso es escaso, tenemos que diversificarnos y realizar una serie de actividades que, de repente, sí están fuera de nuestro alcance, de nuestros conocimientos, pero nos tenemos que adentrar, ¿no? Cosas administrativas, por ejemplo. Muchas veces nosotros hacemos toda nuestra producción, nuestro vestuario. A veces nosotros somos hasta los mismos camarógrafos, ¿sabes? Entonces, sí, tenemos que hacer de todo, pero fuera de lo que hacemos escénicamente, pues, para mantenernos, muchos de nosotros, como te comento, tenemos una actividad muy intensa docente. Por ejemplo, yo soy docente de la Facultad de Artes aquí en Ensenada. Y, bueno, también he sido docente, por ejemplo, en el Centro Estatal de las Artes o en espacios privados. Pero sí tiene uno que está rascando, de repente, por muchos lados para poder sobrevivir, porque desafortunadamente no solo el público en general o las personas que nos pueden emplear de manera general, sino muchas veces también las instituciones encargadas del arte y la cultura nos piden el trabajo gratis. Es importante, ¿sabes? En muchos lugares nos han pedido eso, ¿sabes? Sí, claro, te damos un espacio, te presentamos, pero que sea gratis. Y te digo eso a veces en instituciones públicas. Entonces, pues sí, da mucha impotencia, mucho coraje. Y realmente tenemos que trabajar mucho. Parece que los artistas somos personas que nada más se sientan a soñar, pero en realidad, la realidad no es así. Somos personas que trabajamos y trabajamos mucho. Minerva, Josué, ustedes tienen la enorme ventaja de que tienen una agrupación que combina muchas, muchas actividades artísticas. Y eso les permite, obviamente, ofrecer variedad y una mayor creatividad, porque son varias mentes pensando en montar diversas obras en todos los géneros que acaban ustedes de decir de las bellas artes. ¿Es el camino ante esta situación? ¿Es lo que se puede proponerle a los artistas en este momento? Pues yo creo que es uno de los caminos. Caminos hay muchísimos. Este camino que nosotros estamos tomando, pues realmente es muy nuestro y responde, en principio, a nuestras necesidades creativas, a nuestras habilidades, a nuestros recursos. Y bueno, varios de nosotros tenemos una formación interdisciplinar o hacemos muchas cosas, como te comento, o tenemos muchos saberes distintos, venimos de muchos lugares. Entonces, pues esto fue así como un caldo, ¿no? Donde hubo muchos ingredientes diversos y bueno, salió algo. Afortunadamente ha salido cosas bastante sabrosas que podemos compartir al público. Ajá, ajá. Pero, ¿cuáles son los otros caminos? Tú dices, este es uno. ¿Cuántos más hay? Yo creo que el camino lo vamos, como dice la canción, el camino sí es al andar, ¿no? Entonces, yo creo que responde ese camino a las necesidades de cada artista y a su forma de relacionarse consigo mismo y con los otros. Entonces, yo creo que el camino es único, es de cada uno de nosotros. Nosotros hemos estado trabajando en realizar proyectos para meternos a financiamientos públicos. Por ejemplo, becas de creadores escénicos, becas de jóvenes creadores, en este caso esta, del Circuito Nacional de Artes Escénicas para Espacios Independientes. Y así como esas, hay muchísimas. Entonces, pues nosotros hemos seguido también como esa línea en insistir, porque realmente hay que insistir. Esta es una carrera de resistencia. Entonces, hemos tenido que insistir, insistir. Y bueno, afortunadamente ahora fuimos seleccionados, pero sin duda los jóvenes igual o los artistas que insistan, insistan también, igual pueden ser acreedores a una de estas becas. Sé que hay gente que se va por la parte de la iniciativa privada, pero como te digo, a nosotros desafortunadamente no nos ha funcionado porque en Ensenada, y me atrevo a decir que en Ensenada, ocurre bastante esto de solicitarle el trabajo gratuito a los artistas. Y principalmente cuando somos bailarines, es curioso. Sí, de hecho, fíjate que no sé si será una apreciación personal equivocada, pero en los últimos dos años me ha tocado ver a artistas de diversos géneros en la calle, están en las esquinas, están en las plazas, están en las calles, ofreciendo prácticamente su trabajo, su talento, por la propina que algún ciudadano con algo de conciencia puede ofrecerle ahí unas monedas para que pueda sobrevivir el día. Eso realmente es vergonzoso. No por ellos, no por los artistas, sino por nuestras autoridades. Y lo que tú me estás diciendo, Minerva, es algo que habíamos escuchado desde hace muchos años, a raíz de que hubo cambios de la administración original del Centro de las Artes en Ensenada. Parece ser que vino una depreciación de las actividades artísticas, primero en Ensenada y después en el resto del Estado. Y nos vendieron a un titular de la Secretaría de Cultura en el Estado con un gran currículum, pero que sabemos también porque hemos escuchado muchas quejas de artistas en Tijuana que se han quejado mucho de que el secuestro, simple y sencillamente, también es así como para algunos privilegiados. La calle es otra opción para los artistas. En esta época de crisis se pueden montar obras en las calles, en las colonias populares, buscar que el público, quizás, el público que menos uno imagina que puede responder es posiblemente otra opción. Josué, a ver, por favor, me gustaría escuchar tu opinión, tu punto de vista y después escuchamos a Minerva. Yo creo que sí es una opción y creo que también justo a veces salirse un poco de las instituciones, pues te puede abrir otro panorama, ¿no? Que también va a tener sus dificultades y que también, como decía Minerva, yo creo que más que nada es reconocer qué es lo que uno mismo necesita, ser honesto con uno mismo, ser auténtico y, pues, eso, ¿no? Resistir a raíz de uno, tener esa conciencia de sí mismo. Pero sí, yo creo que la calle es una opción. Yo creo que buscar la diversidad de públicos también es ya necesario, ¿no? Pero, pues, eso, es otra opción de las muchas que puede haber. No son competencia desleal este Minerva, los artistas en la calle. Pues, no, realmente muchos de ellos también, ese es el camino que han decidido, ¿sabes? Porque responde también a su necesidad expresiva y creativa. Y así como lo comentas, por ejemplo, la pieza que estamos presentando de Yo soy el ogro, la princesa y el poeta, tiene la posibilidad de presentarse en distintos escenarios, no solo escenarios convencionales, como es un teatro o un foro, por ejemplo, como la caja negra que tenemos aquí en el sector de las artes. Nosotros lo hemos presentado en plazas, en escuelas, y tenemos la intención de presentarlo en otro tipo de espacios que justamente aporten, aporten cosas al público y que también precisamente sea público, no convencional, porque de repente, pues, si vamos a un teatro, pues, normalmente encontramos a las mismas personas. Así es. Entonces, también salirnos de esta corriente donde solo nos ven unos pocos y empezar a abrirnos a otros espacios, como te digo, escuelas, plazas, no sé. Hemos querido también presentarnos, por ejemplo, en empresas o en centros de rehabilitación. Entonces, sí, pues, esta pieza tiene precisamente esa posibilidad para salirnos de estos espacios. Ok. Les voy a hacer una pregunta que si ustedes me la quieren contestar, pues, adelante. Pero lo que pasa es que supuestamente tuvimos la apertura recientemente de un nuevo espacio artístico en nuestra ciudad, la calle Sexta, en un lugar que se lo apropia la calle, una compañía vitivinícola importante acá en Ensenada, y que propuso, o que dijo, que iba a tener una interacción muy importante con la comunidad artística de Baja California, y particularmente de Ensenada. Se ofreció así como un espacio que iba a atraer a los artistas locales y a los del Estado, y que eso se iba a convertir en un gran centro cultural, en donde las actividades artísticas iban a ser el pan de todos los, cuando menos de los fines de semana. Yo, de esto, sabemos que está listo este espacio en su primera etapa desde hace ya prácticamente un año, y yo sigo cruzando por ahí la calle, esta que se cierra, y pues no veo nada. No veo un espacio específico fuera de las instalaciones. Vamos, este verano era ideal para que se presentaran algunas actividades y apoyar esto de lo que estamos hablando, de esta crisis que es la que se encuentra hundida una gran cantidad, si no es que casi la totalidad de la comunidad artística de Ensenada y Baja California. Y pues, o al menos, discúlpeme, a lo mejor yo estoy muy equivocado, no me he dado cuenta, pero a lo mejor ya hay, pues es un verdadero festival todos los fines de semana de actividades artísticas. Pero yo no sé si solamente este espacio artístico se mantenga con estas características, porque sí, efectivamente, no hay suficientes escenarios para presentar diversas obras en todas las actividades artísticas, creativas, pero sin embargo, las pocas que hay, pues parece ser que están con un cerrojo para ustedes. Les digo, si quieren contestar, bien, no los voy a comprometer, pero al menos eso, y para que quede claro, lo digo yo, Javier Cruz Aguirre, no lo están diciendo ustedes. Si quieren, entonces ya pasamos, si no hay respuesta, pasamos a la siguiente pregunta. Pues vale, yo pienso que desafortunadamente muchas de las actividades que realizamos los artistas también, de repente, son para muy pocos. Además de la difusión que de repente no es suficiente, no llega a todos, llega a muy pocas personas. Entonces, de repente también vemos que en varios de los talleres, en varias de las funciones, o exposiciones, presentaciones del libro, como te comento, pues somos los mismos. Y responde un poco a esto, ¿no? De la accesibilidad a la información, y que pues también hemos hecho esta tarea, ¿no? De creación de públicos, donde somos, somos los mismos todo el tiempo. Yo creo que para darle toda esta potencialidad que puede tener un espacio, pues requiere de tiempo. Sí, requiere de tiempo, requiere de muchos recursos, de muchos esfuerzos, que de repente, pues no se dan, ¿no? Entonces, yo tengo, bueno, y además de que estamos en época pandémica, entonces yo tengo la firme esperanza, como dice Josué, en que las cosas, pues, vayan a mejor. Pero eso también es tarea de muchos, de todos nosotros. No nada más esfuerzos aislados, que creo que también ese es un punto importante, que hacemos esfuerzos aislados. Claro, eso es cierto, pese a que en algunos momentos la comunidad artística de Ensenada se ha unido en batallas muy importantes, como por ejemplo el hecho de que ya ves que querían construir ahí un museo de quién sabe qué, en un lugar totalmente inadecuado, y no es que se hubieran querido oponer directamente los artistas y, bueno, a quienes nos gustan el arte en todas sus manifestaciones, no es que uno estuviera en contra de que se presentara, de que existiera ese museo, simple y sencillamente no era el lugar adecuado. Pero como que estamos en un círculo vicioso, ¿no, Josué? Como que ahorita lo que Minerva tiene es mucha razón. Para empezar, los medios de comunicación, no nada más de Ensenada, sino de Baja California, creo que a nivel nacional, bueno, hay honrosas excepciones, pero la verdad es que también los medios de comunicación hemos fracasado o hemos hecho también de la difusión de las actividades artísticas, algo así como que, ¡ay, qué flojera! ¡Ay, un recital de música! ¡Ay, qué flojera! Una obra de teatro. Pero por otro lado también es cierto que las mismas autoridades, al no mover sus escenarios, al no mover a sus artistas, al no mover cartelera, presentaciones de libros, pues también no genera público. Yo por eso comentaba si finalmente las calles y las colonias populares o las clases de las colonias medias, quizás en el parque público, cuando se llegan a rescatar algunas actividades dentro de los parques públicos, que ya ven que luego también los venden, pero estos parques públicos también podrían ser escenario de una presentación de danza, de una presentación de teatro, de una presentación literaria, en fin, y ahí están. Pero no se trata de que pedirle tampoco a los artistas que lo hagan gratis, o sea, ¿en qué cabeza? Bueno, sabemos el tipo de cabezas que tienen este tipo de autoridades. Sin embargo, sí, como que hace falta generar más audiencia, pero también la verdad es que te digo, pues no se genera, no hay un motor que mueva esto. Josué. Sí, yo algo que observo mucho aquí en Ensenada es que de repente tenemos este vicio de crear círculos cerrados, de crear estas comunidades muy, muy pequeñas y muy, y eso, cerradas, ¿no? De repente, cuando uno tiene ciertas propuestas y vas y buscas estos espacios donde supuestamente son para presentaciones artísticas, pues suele pasar que nuestras propuestas se van hasta abajo de la lista porque primero están las personas de estos círculos, ¿no? Y creo que, claro, tiene su lado positivo en el sentido de que crear comunidad y crear como estas redes de apoyo, pero tal vez lo que hace falta es abrir esas redes de apoyo, es permitir la entrada a personas nuevas, ¿no? Y tal vez que esos mismos círculos hagan un círculo más grande, ¿no? Pero creo que todos caemos en esos vicios. Muy bien. Bueno, dejémonos de grilla porque, bueno, ustedes saben, finalmente cuatro vientos, si se caracteriza por algo precisamente porque nos gusta plantear estos temas, tratarlos lo más seriamente posible con argumentos, con hechos, con cosas que son visibles. Y siempre contamos también con el respaldo de nuestros entrevistados que son bien valientes y entran también en los temas. Bueno, para terminar, muchachos, de una cuenta, regresemos al logro. Denos más datos específicos, entonces, ¿dónde se pueden adquirir boletos? ¿Esto va a ser gratuito? ¿Tiene un costo? ¿A dónde tengo que ir por los boletos? En fin, háblenos, por favor, esos detalles ya de carácter administrativo y operativo. Claro que sí. Bueno, para las presentaciones, aquí en Ensenada, les repito, son el 2 y 3 de octubre a las 6 de la tarde en el foro de Expresarte. Si va a haber boletaje, esa información igual la van a poder, van a poder saberla a través de nuestras redes sociales, clicarte escénico en Facebook. Ahí también, pues, estaremos ligándonos con los espacios, ¿no? Ok. También, pues, acercándose al espacio, el foro de Expresarte, van a poder adquirir estos boletos. Y igual, para todos los espacios, ¿no? En Tijuana es el foro de las tablas, ¿verdad? ¿El foro de qué? ¿De las carlas? Las tablas. Las tablas. Ok, perdón. Si es que como volteaste así, de repente no te escuché bien. Ajá, las tablas. Ok. Esa presentación es el 24 de octubre y son dos presentaciones en el mismo día. Ok. Y para el resto de la zona del noroeste, también hay que aprovechar. Allá también tenemos gente que nos ve. Claro que sí. Les repito las fechas. En Culiacán vamos a estar el 16 y 17 de octubre en un foro que se llama La Nave. Vamos a estar en Hermosillo, en Andamios Teatro, el 13 y 14 de noviembre. Y vamos a estar en Los Cabos, el 4 y 5 de diciembre, en La Circo. Muy bien. Entonces, pues ya estamos todos centrados, estamos todos enterados. Los poquitos que casi siempre vamos a las actividades, al menos cuenten con nosotros. Si van a tener posteriormente algún video promocional, con muchísimo gusto. Cuatro Vientos no nos cobran un solo centavo, al contrario, nos harían realmente un favor si comparten también con nosotros. Y subirlo a nuestras redes, porque nosotros estamos interesados también en formar público. Y ese público, pues, necesita también estar informado, saber las actividades, en dónde se van a realizar, los horarios y todo ese tipo de cosas. Y bueno, les digo, a veces somos dos acá en Ensenada, con cuatro vientos, pero parecemos a veces, parecemos marabuntas. Entonces, si ustedes nos ayudan, claro que sí, con muchísimo gusto, estamos a sus órdenes, muchachos. ¿Algún comentario final que quieran hacer? Pues nos ponemos la camiseta con ustedes en esta cuestión de difundir. Sí, otra camiseta diferente a la del otro. Sí, qué bonitas están sus camisetas, la verdad se los... ¿Hay ventas de esas camisetas? Sí, tenemos algunas camisetas. Igual les podemos hacer llegar algunas si les interesa. Para poderlas hacer llegar a la gente. O sea, con nosotros en cuatro vientos no nos quedamos con nada, pero sí, para la gente, si ustedes gustan. Y si no, díganos en dónde se las pueden adquirir las personas, dónde las pueden compartir, dónde las pueden comprar. Bueno, realmente, pues, tal vez ahí en el espacio, cuando vayan a la función y nos vayan a ver, al salir pueden adquirir algunas de sus camisetas, ya sea del ogro, del escritor o de la princesa. Y de la princesa. Y de la princesa, claro. Pues en escena somos tres personas, tres personajes, que, bueno, como dice el título de la pieza, yo soy el ogro, la princesa y el poeta, es decir, somos muchas cosas. Así es. No soy solo un ogro o no soy solo una persona creativa. Así como los integrantes de la clica que, y claro, ustedes en cuatro vientos, pues, hacemos de todo. Somos muchas cosas. Somos una integración, una multiplicidad de conocimientos, de saberes, de experiencias. Y, bueno, eso es lo que vamos a compartir. Este 2 y 3 de octubre a las 6 de la tarde en el foro de Expresarte. Ahí los esperamos con mucho gusto. Y cualquier duda, comentario que tengan, también lo pueden compartir en nuestras redes sociales, como lo comentó Josué, en Clic Arte Scénico en Facebook, o Clica guión bajo Arte Scénico en Instagram. Creo que no dijeron dónde está Expresarte. ¿La ubicación? ¿La dieron? ¿Dónde está ubicado Expresarte? ¡Ah! A ver, vean el acordeón, muchachos. Está en la zona centro, muy cerca, del IMSS, de la clínica 8 del Seguro Social. Está a la vueltita. Sí. En la calle, ahora les decimos. Sí, porque a mí también de repente me cayó el 20. Y te dije, ah, caray, Expresarte. Y sí lo he visto, pero no recuerdo. Disculpen, ya a los 65 años ya uno empieza a... Sí, también con Expresarte, además de ser un foro, también son una academia de teatro. Así es, sí. Una gran trayectoria aquí en Ensenada. Es en la calle Alvarado, 231, entre segunda y tercera, en el centro. Aquí en la zona centro. Así hemos visto algunas pastorelas fantásticas de los muchachos, que la verdad son cosas muy, muy lindas. Bien, Erba, Josué, muchísimas gracias. Muy amables. Y que esperemos que la obra tenga muy, muy buen respaldo por parte del público. Ojalá, amigos y amigas de Cuatro Vientos, si pueden ustedes asistir, créanme, de veras, por lo que hemos estado observando de sus imágenes, por algunos videos que estuvimos consultando del grupo de Clica Arte Escénica, créanme que de veras estamos hablando de artistas que lo dan todo, muy, muy buena factura a los muchachos, todos los que están trabajando ahí, y que, pues, sin duda, esta obra va a ser muy interesante y nos va a dejar gratos recuerdos. Muchachos, a sus órdenes, Cuatro Vientos, ya saben. Muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos. Hasta luego. Amigos y amigas, pues, con esto cerramos nuestras transmisiones el día de hoy. Mañana tendremos de nueva cuenta, a partir de las nueve y media, tendremos algunos programas también para compartir con ustedes, cuando menos dos de ellos. Si les gustó el programa, la entrevista, por favor, compártala y denos un me gusta, un like, como dicen la gente, los cibernautas. Muchísimas gracias. Cuatro Vientos, que es una red donde todas las voces encuentran eco. Hasta luego.